Yo creo que lo que está ocurriendo es una enorme, enorme, enorme diferencia entre lo que es un gobierno con un alto nivel de corrupción y un espacio que viene a cambiar la Argentina y da el ejemplo. Fernando Niembro dio el ejemplo, está dispuesto a ir a la justicia sin fueros, quiere enfrentar, sabiendo de su inocencia que todos conocemos, quiere enfrentar la justicia sin fueros. Mientras tanto, la Presidenta de los Argentinos tiene hoteles que los argentinos contratamos a través de Aerolíneas Argentinas, con nuestra plata les pagan ganancias a los hoteles que son propiedad de la Presidenta. El Vicepresidente de los Argentinos tiene varias causas de corrupción y sigue siendo Presidente. Una de esas causas es por haber comprado la máquina de hacer billetes de la Argentina, que era la imprenta Chicone. El candidato a Presidente declara una lancha que debe costarnos 500.000 dólares en 1.500 pesos y nadie dice nada, 10 pastaforos la valen la lancha de Scioli. Y al mismo tiempo, el gobernador, el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires está acusado de narcotráfico y asesinato. Esta es la diferencia. Nosotros nos ponemos a disposición de las instituciones de la justicia y el Gobierno Nacional lo que hace es protegerse con los fueros. Yo creo que tenemos que cambiar la forma en que encaramos estas cosas y espero que este ejemplo cunda. Falta poco más de un mes para las elecciones. ¿Van a aparecer más cuestiones de este tipo? ¿Famosos carpetazos? Yo creo que... Mire, uno lo que ve es que para quedarse en el poder están dispuestos a todos. Porque saben que si lo pierden, van a tener que enfrentar la justicia sin fueros. Sin el canal de televisión permanente, propio, sin esa impunidad que da el poder. Y creo que eso es lo que los asusta. Y por eso en esa desesperación están haciendo estos manotazos de ahogados.